Presentado el primer festival de Plecto, Ciudad de Granada, el tañer de los instrumentos tradicionales de Pulso y Púa y sus intérpretes serán protagonistas en un evento organizado por la Orquesta de Plecto, Torre del Alfiler. Granada ha sido históricamente una ciudad con grandes laudistas y bandurristas, además de importantes luthiers, no sólo de guitarras. La primera edición del Festival de Plecto, Ciudad de Granada, llega con la intención de consolidarse en el panorama nacional de Pulso y Púa, contando con el apoyo de los ayuntamientos de Vegas del Genil y Granada Capital. Hasta hace relativamente poco, pasear un atardecer por el albicín significaba escuchar por una esquina una bandurria, por un patio, un laud. Incluso hubo una forma de hacer flamenco que se realizaba con el acompañamiento del Plecto. Aumentar la proyección y dar a conocer más su arte, su cultura y su forma de entender el Plecto y la música. El festival se desarrollará el sábado 9 de junio y está organizado por la Orquesta de Plecto, Torre del Alfiler, que ganó el primer premio en la pasada edición del prestigioso concorso Giacomo Sartori en Italia. En el Conservatorio Victoria Eugenia habrá una clase magistral de Rubén García Casarrubios a las 9 de la mañana y a las 12 y media, ponencia del luthier Vicente Carrillo. Ya por la tarde en el Auditorio Manuel de Falla, a las 8 de la tarde, tendremos el concierto de clausura de este primer festival, en el que contaremos con la presencia de la Orquesta de Ciudad de la Mancha y cerraremos nosotros la Orquesta de Plecto, Torre del Alfiler, el festival. En España ya existen 14 conservatorios donde se imparte la especialidad de púa, sin embargo en Andalucía no tenemos ninguno. Las entradas ya están a la venta en redentradas.com y las taquillas del Teatro Isabel la Católica al precio de 7 euros los conciertos y 20 la clase magistral, con entrada libre para oyentes en esta última.